El nombre es Javier Gerardo Milei, tiene varios apodos, podría ser el Mozart de la economía. Si quieren fuerte de aplauso, mirá. ¿Por qué vieron ellos los hijos de Conan? Hola Javi, gracias por venir. Miren lo que son estos, son los hijos de Conan. Mis nietos. Tus nietos, que es la primera vez que salen casi a la calle porque... No, es la primera vez literalmente que salen. Que salen a la calle, ¿cuántos tienen Javier? Van a cumplir tres meses. Son suavecitos. Mirá lo que son. Qué lindo que son. Sí divino. Contame un poco y cómo se llevan... Bueno, porque la verdad es que la idea era traerlo en realidad y conocerlo públicamente. Tiene redes sociales y Instagram. Ahora van a venir los chicos a ayudarte. Vení, Cori, vos que querías... Vení, yo. Y hoy ahora van a ser los Miletins. Ay, me encantó. Somos los Miletins. Mirá, están desesperados desde hoy. Así porque si no, no te vas a concentrar. Vení, Cori. Suéltame. Se pone en un coste y los va mostrando mientras hablan. Ahí está, mirá. Vení. Agarré. No me van a saber nada. Guido. Bueno, ese queda acá. Me quedo con el Miletins. Ahí está. Ay, hermoso. Bien, bien. Es un buen trabajo para ustedes, chicos. Este es un costador de perro. Cora, 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 no puede manejar al perro. Se llama al perro. ¿Tienen nombres? Vení, Cori, espera. Volve. Vamos al nombre. Murray es el que tiene Cora. Vení, mi vida. Que es el más grandote de todos. Acá está. Es Murray. Murray y por Murray Rothbard, una narcocapitalista. Así que, porque justamente le gusta hacer lío. Muy bien. Los de, ¿qué tiene Guido? ¿El? ¿El Rosa? El de Rosa es Milton por Milton Friedman. Ay, Milton. ¡Ah, Milton! ¿El otro de Guido? Y el otro se llama Robert y este Lucas por Robert Lucas porque estos dos siempre están juntos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muero, Robert! ¡No, déjale! ¿Lo dejamos acá? ¿Te quedás acá con nosotros? No se quieren separar. Vení. Robert y Lucas siempre están juntos. Vení, Robert y Lucas. Andate al estudio de Majul y volvés, Guido. Perfecto. Muy bien. Bueno, Javi, la verdad es que vamos a contar a la gente que la idea era conocer a Conan también en persona, pero la verdad es que no sale mucho. Y solo sociabiliza con poca gente, ¿no? Sí, solo sociabiliza con poca gente. O sea, con mi hermana, Kari, con Diego Giacomini que nos acompañó hoy y nos ayudó a traer... A todos los perritos. A todos los monstruos. Qué lindo desastre que hicieron en la camioneta. Sí, es mucho. Todos los que pasamos por donde estamos en la camioneta estamos... Cuando vos decís que Conan, porque la idea era presentar un poco a todos los perritos, pero que Conan, de alguna manera, te salvó la vida a vos, ¿no? Cuando llegó a tu vida. ¿Por qué? Bueno, Conan tiene... Digo, primero porque en momentos muy difíciles fue el único que... Que la verdad, digamos, que no me traicionó, digamos, junto a mi hermana y algunos muy buenos amigos. Entonces, es como que... Y de hecho, una de las cosas muy interesantes, o sea, yo me había comprado una moto... Sí. Y la vendí por Conan. ¿Por tu perro? ¿Por qué? Claro, porque cada vez que salía a... Yo me había comprado la moto para los miércoles y viernes ir al centro. Y como no soportaba el tráfico, me compré esa moto. Y cada vez que me subía a la moto, el señor me hacía popo. ¿En serio? Sí, cosa que no había hecho nunca. Y un sábado me toca dar una conferencia y dije, a ver, vamos a ver si me tiene detectado el patrón. Y cuando volví de la conferencia, de vuelta. Dije, ok, ya te entendí. Y al otro día la puse a la mente y la pude vender. Así es que... Porque tenés un diálogo muy especial con tu mascota, a quien vos querés mucho, pero también, por ejemplo, con el vínculo con las mujeres. Al principio yo te preguntaba cómo lo recibió Daniela y me dijiste que se conocieron a través de mensajes de audio. Sí, sí, digamos, sí. Yo, digamos, para ver, digamos, cómo reacciona ante una persona, digo, le hago escuchar audios y en función de eso, yo sé cómo reacciona o no. ¿Se conocieron Daniela y Conan ya? No, no todavía, no todavía. ¿Por qué no se la quisiste presentar? No, no, pero aparte, ahora en mi casa es Kosovo. Sí. O sea, yo, por ejemplo, tenía en el living un sillón de seis cuerpos, esquinero, ahora tiene tres y ahora cuando vuelvo en realidad va a tener dos. Dos, claro. Porque ya, digamos, en dos semanas se comieron casi cuatro sillones. Pero si estás, bueno, porque estás pasando un gran momento sentimental con Daniela, ¿por qué no presentarle a Conan, que es lo más importante? Pero es Kosovo mi casa. Bueno, pero sacarlo un poco a la puerta y conocer a tu chica de... Bueno, no... ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Que le compre comida. Si se comen los sillones, vistele, tenés que comprar comida. Pero es que... ¿Pero tenés ganas de presentársela? Sí, bueno, pero, digamos, solteaba su tiempo, o sea, ya, digamos, bastante estresantes para Conan, digamos, estos monstruos. Sí, monstruos. ¿Cómo te sentís con todo esto que está pasando? Hace muy poco fuiste etapa de revista Noticias, que todos hablen de vos, sobre todo, también, bueno, tu pelo, que significa un poco en vos y mueve la cabeza así como... ¿Es verdad que a los 13 años dejaste de peinarte? A los 13 años dejé de peinarme. ¿Así un día para el otro? Sí, me tenían, en la secundaria me tenían hasta el cansancio con el pelo. ¿Pero llorabas? ¿Te hacían bullying? No, 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 pero no, me molestaban las autoridades del colegio. ¿Te quisieron echar el colegio? Y estuve un par de veces al borde de ser echado. Sí. Pero bueno. ¿Y en tu casa cuando llegaba eso que tus padres qué te decían? Porque a veces, bueno, algunas cosas no se podía hacer si el pelo era muy revoltoso y había que cumplir con normas. A ver, es cierto que me pedían que me adecuara a los estándares de conducta del colegio, pero tampoco es que me fueron a pelar, así es que digamos, o sea, en ese sentido como que me respetaron bastante el tema del pelo. ¿Pero era muy llamativo tu pelo en el secundario? Igual que ahora, va, peor, porque a gente tenía más pelo. Ahora digo, estoy más grande y... Ah, y era bastante... ¿Y un día que dijiste, no me lo peino más, y en casa qué te dijeron? Nada. Nada. Nada, 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 no, con eso nunca me molestaron. Nada, y así a partir de ahí, como sea, salgo a la vida. Exactamente, desde ese momento me peina la mano invisible. La mano invisible, ¿la otra aventura? ¿Qué es la mano invisible? ¿Cómo la mano invisible? La economía. Adán Smith, ese es el... Ah, bueno, perdón, perdón, perdón. No, 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 no. Y a partir de, bueno, después empezaste, digo, terminaste el secundario, con tu carrera que empezaste a estudiar. Sí. ¿Cuál crees que es la clave de tu éxito hoy? Yo lo llamo el error tipo 2. ¿Qué quiere decir? Y el error tipo 1 es cuando haces todo bien y te sale mal. El error tipo 2 es, haces todo mal y te sale bien. Porque si vos te pones a pensar, los economistas no son personas muy populares que digamos, o sea, en general, la verdad es que son bastante bodrio, el gremio es un plomo. Son aburridos. ¡Oh! Son impumables. Sí. Ese es el primer punto. Nosotros que conocemos a Martín Redrado, el que más conoce. Bueno, a ese le vendría bien estudiar economía, saber más de economía. ¡Qué bravo! ¿Te cabe mal Martín Redrado? No, me parece un mal economista, nada más. ¿Pero tuviste alguna vez algún vínculo con Martín? No, digo, a ver, fue presidente del Banco Central y tuvo la inflación en torno a dos dígitos. Así que, digamos... ¿Pero has compartido algún café? ¿Lo conoces? No, pero lo evalúo como funcionario. Aparte, parece un muñeco de esos que tienen, ¿viste? Eso inflable, que tienen la base de arena. Y siempre cae parado, digo, ¿viste? Digo, estuvo con todos los gobiernos, o sea, siempre es muy funcional al poder. ¿Le vino bien tener una pareja pública como... No sé, que lo evalúe él. No, te pregunto, tal vez la mirada... No, 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 no. Si nosotros, que nos dedicamos al mundo del espectáculo, hemos conocido otra faceta de Martín Redrado por Luis Salazar. No, yo lo evalúo como economista, ¿no? Como, digamos, o sea... Pero ayuda el estar en revistas, digo, a vos te pasa hoy. Vos salís con una mujer muy popular hoy también. ¿Ayuda el economista? No, a mí, digamos, o sea, no sé, me da lo mismo, digamos, o sea, si estoy en las revistas, ¿no? Y eso me parece un elemento de vigésimo quinto orden. A mí lo único que me importa es divertirme. Pasarla bien. Claro, entonces, digo, volviendo al tema del error tipo 2, o sea, además, o sea, yo soy especialista en crecimiento con y sin dinero. Primero, digamos, en un país tan keynesiano, el crecimiento casi como es una herejía. Están todos pensando en el corto plazo. Además, es una rama que requiere mucha matemática, con lo cual, yo además fui muchos años profesor de economía matemática, ahora soy profesor de teoría monetaria. ¿Y fuiste economista por qué estudiaste esa carrera? ¿Legado familiar o qué? No, 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 lo decidí a los 11 años cuando fue la tablita cambiaria, que estalló la tablita cambiaria. Y lo que yo veía es que de repente gente que estaba muy bien había pasado a estar muy mal, gente que estaba mal pasó a estar muy bien. Arregla el perro ahí que se quedó. Se le agachó un poquito en la boca, el jacico. Ahí está mi amor. Ahí están sufriendo arriba del control y vos estás charlando, el pobre perro. Ahí está, perfecto, listo. Lucas. ¿Estamos bien? Bueno, y entonces empezaste... Y eso me llamó mucho la atención, digamos, cómo la gente corría atrás del dólar y todo ese tipo de cosas. Y dije, bueno, nada, me voy a dedicar a esto. ¿Y en casa apoyaron? No. No, nada. No, no, mi viejo siempre me dijo que era una basura esa carrera, que me iba a morir de hambre, que no servía para nada, que iba a ser un inútil toda mi vida. ¿Mamá? No, mamá, digamos, no opinó sobre la carrera. Y después, o sea... ¿Y tu abuela? No, 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 mis abuelos, por parte de mi mamá, fabulosos, o sea... ¿Hicieron un poco el rol de padres y acompañar? Sí, sí, en especial mi abuelastro. O sea, mi abuela enviudó cuando mi mamá tenía 14 años. Y nada, te estoy hablando de años 64, o sea, además una muy linda mujer en un contexto muy hostil, digamos, o sea, esa época sí que era más pesada. Y la verdad que, digamos, yo la admiro mucho, digo, primero porque un ser humano, nunca conocí a una persona tan buena como mi abuela, salvo mi hermana. Y por otra parte, o sea, nada, y salió a parar la olla, salió a remarla, salió adelante, se bancó un montón de cosas, porque en esa época era bastante más complicado que ahora. ¿Y qué te enseñó esa abuela con respecto a tu viejo, que era tan mala la relación? Ya, lo importante es que me quedó claro de mi abuela, es siempre mirar para adelante, no guardar rencor, el rencor te pudre, el rencor, digamos, es lo peor que te puede pasar. O sea, digo, vos tenés que perdonar, pero más que nada por vos mismo, casi te diría terapéuticamente. Y no guardar rencor y mirar para adelante, entender que las otras personas pueden ver las cosas de una manera distinta, digamos, o sea, a veces alguien te puede hacer mal hasta por error. O sea, con lo cual, digamos, eso... O sea, que vos con el tiempo supiste perdonar tal vez golpes duros de la vida. O sea, sí, digamos... O sea, vos la podés capitalizar. La convertiste. Claro, digo, vos podés hacer de cada cosa o de cada persona un maestro también, ¿no? O sea, bueno, eso a mí me sirvió para qué, porque, digo, no le tengo miedo a nada. O sea, imaginate que una persona con tres veces mi tamaño y qué sé yo cuánto en peso, ¿sí? Digamos, lo que me tuve que aguantar. Si me la banqué, ¿sabés? O sea, ¿qué me puede pasar? O sea, salvo que venga un tipo de cinco metros y de cuatrocientos kilos, por decir una cosa. Sí, sí, sí. Digo, ¿qué me va a hacer, no? Sí. Y, por ejemplo, el tema de... ¿Lloraste mucho? ¿Sos de llorar? No, no. ¿No lloras nunca? No, sí, he llorado, digamos, cuando partieron algunos amigos, ¿no? O sea, eso sí es, digamos, por ejemplo, cuando partió mi abuelo, cuando mi abuelastro, cuando partió mi abuela, digamos, o cuando partió, por ejemplo, un amigo mío que era el veterinario de cabecera de Conan, o sea, son situaciones que verdaderamente eso sí, digamos, o sea, me... Pero bueno, nada, después con el tiempo también aprendí a procesar eso de una mejor manera. O sea, con lo cual, en ese sentido, digo, pero eso me parece que es una forma en la cual uno lo vive, o sea, a mí me parece que de todas las experiencias vos podés capitalizar algo, ¿no? O sea, y a mí me parece... ¿Llegaste a pesar 120 kilos, es cierto? Sí. ¿En qué momento de tu vida fue? Y yo en un momento me quedé sin trabajo, ¿sí? Y nada, tenía la plata de la indemnización y más o menos en línea a lo que se tarda en conseguir trabajo en el mercado laboral argentino, nada, hice una estimación de para cuánto tiempo tenía plata, digamos, o sea, en una estrategia defensiva, corregí un poco para estar cubierto en tiempos y, bueno, entonces... ¿Qué hiciste? ¿Empezaste a comer? Claro, no, 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 y el tema es que, o sea, y nunca negocié, digamos, la calidad del alimento de Conan, nunca negocié los paseos de Conan, nunca negocié... Entonces, básicamente, dado lo que eso implicaba en gasto y lo que yo podía gastar por mes, para lo único que me daba era para comer pizza, porque eso me permitía comer todo el día. O sea, para cuidar tu economía, vos comías pizza todo el día, Conan seguía teniendo el mismo... Conan tenía su vida perfecta, como si papá tenía un gran trabajo y vos, desde que te levantabas, desayunabas, almorzabas, cenabas todo el día pizza. Exactamente. ¿Y esto te hizo engordar cuánto...? Y llegué a pesar 120 kilos. ¿Hasta qué? ¿Cómo decidiste cambiar él? Nada, un día estaba teniendo relaciones, cuando me vine al espejo dije, ¿qué hice? Le hice un monstruo. Así que, nada, traté de cambiar por lo menos el tipo de alimentos y todo ese tipo de cosas y empecé a bajar de peso. Bueno, ahora peso algo menos de 80 kilos. ¿Y esto hace cuánto tiempo fue? Te cuesta enamorarte, ¿no? Porque ahora me nombrás la mujer, digo, no es un tema que te cueste hablar, pero ¿alguna vez alguna mujer ocupó realmente un gran momento en tu vida que vos dijiste, bueno, con esta mujer voy a convivir? No, nunca, nunca tuve en los planes convivir. Pero sí, digamos, tuve personas con las que sí, tuve... Tuve... Una linda historia de amor. Me sentí involucrado, sí, claro, sí, digamos. Pero bueno, nada, digamos, tampoco prosperaron. Sí. Por eso el logro de Daniela, tuve una semana entera en la casa de Daniela, o sea, pero Daniela es, la verdad que es una persona genial. Y estoy ante un hombre que hoy podría ser un gran jugador de fútbol, porque jugaste de Inferiores de Chacarita. No, no, no. ¿Ventura? No, no, no. ¿Lo pensaste? Sí, yo creo que es un gran arquero. Le atajó un penal a Mariano Yudica en polémica en el bar. Sí. ¿Te hubiese gustado o no? No. ¿No? No, de hecho, de hecho, yo dejé de jugar al fútbol porque esta es la parte interesante. Yo, digamos, los motivos por los cuales pensaba estudiar economía no son los mismos por los cuales me apasiono. Yo cuando estaba en primer año de la facultad, eso fue durante la hiperinflación. En el 89 yo estaba en el plantel profesional de Chacarita y yo me acuerdo que... Acá te estamos viendo, ¿eh? Sí, eso estaba en séptima división. Sí. O sea, ves que ya tenía la... Ya tenías la peluca. La peluca. Sí, estaban todos ahí. ¿Y qué te pasó? Y entonces, nada, como era un inútil, mi mamá me dice, bueno, dale, serví para algo, acompañame al supermercado. Y entonces, nada, yo estaba apoyado así en el chango. Yo no me olvido más. Y era... En esa época todavía no existían los códigos de barra. Se pusieron en ese momento. Y lo que había era una... Había unas chicas que usaban como una suerte de pistola con la cual remarcaban. Vos sos muy chiquita, vos no sabés ni que existió eso. No, no, sí, bueno. O sea, en realidad siempre fue muy chiquita. Se le ha contado, ¿eh? Y lo interesante es que yo veía que pasaban remarcando y yo veía que la gente se tiraba arriba de la mercadería. Digo, pero ¿cómo? Si cuando los precios suben la cantidad de mandada baja. ¿Y cómo es esto? Entonces dije, o soy un idícto, o sea, o lo que está... o lo que estoy estudiando está mal. Entonces la solución de dignidad dijo que deje de jugar al fútbol, me dediqué a estudiar. O sea, una tarde apoyado en un chango de supermercados te cambió la vida. Exacto. Y ahí, y ahí, digamos, fue tanta la obsesión que me generó que a los 20 años escribí mi primer artículo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados. ¿Y de tu casa cuándo te fuiste? ¿Cuántos años tenías? Era un salame bastante grande. Tendría 27 o algo así. Así que tampoco era... ¿Esto que me están poniendo qué vendría a ser? No tengo ni idea. Las remarcadoras. Las remarcadoras. No tengo ni idea, dice. No, porque esto es de los... Espera, eras un salame... ¿A qué edad te fuiste de tu casa? Sí, a los 27, sí. ¿A los 27? Sí, claro. Ya un hombre. Era un hombre, sí. ¿Y con una más relación con tu viejo o estabas un poco mejor ahí con tu mamá y tu papá? ¿Cenabas con ellos? No, no, en esa época todavía me llevaba. Ah, todavía te llevaba, estaba como bien el vínculo. Tenía secuelas. ¿Cómo debutaste sexualmente? Con una profesional a los 13 años, el 5 de noviembre de 1983. Ah, bueno, ¿qué tenés todo anotado? Marcado afuera. Marcado. Muy bien. ¿Y fuiste con amigos? ¿Cómo fue? Solo. 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 Digo, ¿para qué? Digo, ¿qué me sintió? No, pero capaz que, bueno, hablando con amigos, digo, ¿le hablaste con tu papá? No, no sé. Solo. ¿Habías salido? ¿Cómo te conociste con esa chica? Fui a un lugar, digamos. Sí, ¿lo ves? ¿Pero vienes a su chico? ¿Llegó? 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 ¿Llegó a la guía? ¿Llegó a la guía? ¿Llegó a la guía? No, no, no. En esa época era nada distinto. Estaban lo que se llamaban los saunas. Y tenían un cartel con un número y era imposible no saber que ahí había lo que había. Así que nada, digamos. ¿Y te enamoraste de esa chica? No. 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 ¿Y después saliste de ahí y lo hablaste con alguien? ¿Le contaste a tus amigos? No, tampoco. O sea, no era una cuestión, digamos, o sea, nada. No, nada. Sentía la necesidad. Fui, lo hice. Dije, ¿de qué se trata? Ah, dije, está bueno, sigamos. Y ahí empezó todo. Sí, Cori. Empezó todo. Sí. Yo quiero saber si vos también cuidas tu economía en el sentido de que cuando salís con una mujer, por ejemplo, ¿sos un caballero o decís, no, acá es mitad y mitad? ¿Cómo se maneja ese tema? Yo soy un caballero. Pero, digamos, y los números me los lleva mi hermana, Cari. ¿La podemos mostrar a Cari? Qué divina, Cari. Cari nos puede... No, no la podemos mostrar. A Cari me hace de cosas. No, 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 no. Pero vení, vení que los quiero mostrar. Vení, Murray, vení, Murray, vení. Mirá lo que es esta imagen. ¡Murray, vení! Te empone vos qué querés. Mirá. Vení. Milton. Acá está. Quiere ver... ¿Qué pasa, Murray? Cari, ¿nos podés alcanzar el cuarto hijo sin mostrarla a Cari? Nico, tráelo. Nico, por favor. Nico, Nico, que viene con mucha ternura, que va a traer al perro. Acá me falta este. Pobrecito. Cori, tranquila. Vos no te ibas a encargar. Cori, vas a encargar. Vení, Robert. No me ocupes. No puedo hacer esto. Chicos, ¿cuánto pesan? Muy bien. No, chicos, tranquilos. Los milagres, tranquilos. Se siguen a ocupar. ¿Qué pasa, Milton? Ahí está. Bueno, vos te vas a quedar con los cuadmos. ¿Cómo va a ser la vida de ellos? Hoy tienen tres meses. Tu casa es una locura. La pobre Daniela no puede ni entrar porque la casa es una locura. Ahora esta raza crece hasta dónde. Vení, Cori, agarra uno así, así, puede, milagres, mientras tanto. Hasta un metro a la cruz. ¿Cómo? Si salen como Conan, un metro a la cruz. Ahí, vení. Ahí, agárralo acá. Escucha, contame cómo va a ser la historia. Ahí está, ya lo estamos teniendo. Ahí viene Corita, que se sabe que va a ser muy bien. ¿Cómo vas a hacer con ellos? ¿Te los vas a quedar a los cuatro? ¿Me los voy a quedar? Sí, claro. O sea, ¿vas a vivir con los cuatro más Conan en tu casa? Sí, son una bendición. ¿Durmen con vos en la cama todos? Conan duerme conmigo en la cama. Estos no. Estos no. No, estos van a dormir en el living comedor. Sí. Con lo cual voy a tirar abajo la pared de la cocina, entonces le queda un espacio bien grande y... ¿Vos hace una pregunta tonta? No, pregúntate. No, no, porque hace mucho tengo esta duda. Es por Conan el Bárbaro, ¿no? Por Conan el Bárbaro, sí. Por eso, pero ¿eras fanático de los dibujitos, de la historieta? Digo, ¿cómo surgió? Porque un amor tan profundo por tu perro. El nombre. No, es que yo le había puesto un nombre y no le gustaba. Sí. Y se estaba haciendo y entonces se lo cambié y revirtió eso. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Se puede saber? No, 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 no vamos a mencionarlo porque no le... Se pone mal, se pone mal. Pero era de otro economista y no le gustaba. Ah, era de otro... ¿No era Adam Smith? No era. No, no, no era Adam Smith. Y bueno, nada, le cambié el nombre y hice un giro y como que revivió y salió a full. Así que nada. ¿A qué edad le cambiaste el nombre al perro? Y tendría tres, cuatro meses. Ah, de chiquito. De chiquito, claro. ¿Conan estuvo internado hasta hace poco en una clínica? Claro, bueno, así es como que llegaron ellos. Ah, lo internaron y conoció a... Claro, porque tenía, tenía... Conan, digamos, está, digamos, de salud mejor que un perro de cinco años. Sí. De la mitad de su tamaño. Sí. Pero tenía muy flojo la... ¿La cadera? Los músculos. Ah. Y bueno, digamos, es todo un proceso para que tengan cría y se recuperó también que... Sí. Qué bueno, acá están todos los resultados. Y tu hermana te ayuda con todo esto porque eso es difícil, ¿no? No, no, si Cari no estuviera, digamos, o sea, yo hubiera eso. Cari, ¿no le podemos preguntar un poco cómo es vivir con estas mascotas? Nada, no le podemos preguntar nada. Cari, que está atrás de cámara, que no... ¿Ven tú? ¿Qué querés preguntar? No, la verdad, si la idea es quedárselos o venderlos, ¿no? No, 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 la idea es quedármelos. Te amo. Ay, ¿le puedo dar un beso? No, es que te pierdo. No, 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 no. Ventura, decí que es feriado, lo hablamos recién. Tranquilo, ven tú, seguí. Lu, ¿qué preguntar? A ver, ¿qué querés más, a los perros o a las personas? A los perros o a las... Sí, ¿qué te gusta más? ¿Los perros o las personas? Los perros. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Y tu novia? Bueno, digo, eso, digo... Bueno, también, digo, hay seres humanos por los cuales tengo afecto. Digo, creo que he sido bastante explícito con lo que siento por mi hermana. Sí, pero, a ver, vos me hablas de afecto todo el tiempo, no hablas de amor. Uy, uy, uy. No. Qué fuerte. Se despertó Ventura. Bueno, digo, qué sé yo. Hay una diferencia entre el afecto y el amor. Bueno, también. ¿Siniste amor por alguien alguna vez? Bueno... Están cugasecitos. ¿Sabés qué? La comida. Hay que cambiar la comida. La mira a Cori y le digo, Cori, pasó algo acá. También con la comida ellos. Perfecto. Sí, digo, le compro el alimento que corresponde, digamos, a una raza gigante. Le pasa, le pasa. Pero la pregunta era si te enamoraste alguna vez. No, Ventu, perdón, Ventu, ¿qué me vas a decir? ¿Qué pregunta? No, si alguna vez sintió amor por alguna persona. Porque habló de afecto siempre. Bueno, digo, digamos... Es como que al amor le pone a distancia, me da la impresión. Es bonita, linda. Digo, sí. Por el momento, digamos, le sigo poniendo distancia. Pero, digamos, o sea, pero no es porque esté cerrado a ello. ¿Y Daniela? Bueno, bueno, digo, es una relación que justamente le estoy poniendo un montón de fichas. O sea, muchísimo más de las que suelo poner en un vínculo. ¿Duermen juntos en la semana? ¿Cuántas veces? Cuando podemos, dormimos juntos, sí. Bueno, de hecho, estuvimos una semana conviviendo juntos. Así que, digo, ahí estuvimos. Y cuando podemos, sí, digamos, o sea, que podemos coordinar los horarios y lo hacemos. Así que... ¿Le hiciste regalar el día del niño? Ay, era de cáncer la remera de Cori, pobre. Que le están rompiendo la remera. Milton, 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 dale, Milton, dale. Muy bien. Ya te dije, dale de comer. Mandamos un beso a René de vestuario. No pasa nada, no pasa nada. Se quedó sin la remera menos. ¿Le regalaste algo para el día del niño? ¿A los monstruos? Sí. Si me rompieron toda la casa, ¿qué más le puedo regalar? Milen, gracias. Un aplauso para Milen. Por favor. Que vino con todos sus cachorros aquí. Gracias, eh.